La decisión fue adoptada luego que el alto tribunal hiciera una evaluación sobre la situación de las cárceles. Según la Corte, los cierres parciales de cárceles ordenadas por jueces han derivado en el hacinamiento de personas sindicadas y condenadas en centros de paso como las URIs y las estaciones de policía. Colombia cuenta con 120 mil presos, pero solo hay 80 mil cupos en las cárceles. Lo que estamos haciendo es intervenir focalizadamente en unos centros de reclusión que presentan un gravísimo deterioro o una situación, por ejemplo, apremiante para la población. El gobierno espera entregar 15 mil cupos en estos cuatro años. No va a ser una celda con concreto, sino es una celda con unos materiales más amables, de fácil instalación, temporalmente, mientras se desarrolla construcción de infraestructura dura o de infraestructura tradicional. También se espera dejar el diseño de más de 12 mil cupos adicionales.